y bueno seguimos desde acá desde el anfitriato canario luna desde el encuentro del valoratorio del carnaval de las promesas 2021 2022 en el anterior vídeo vieron la actuación de humorista los chapitas y ahora se vienen desde la teca esta murga que es esa esta murga que son como hermanos de los diablos pero estos son diablitos verdes adelante claudia presenta a los diablitos verdes a la barra consecuente que siempre nos apoya a la comisión directiva del club atlético progreso por prestarnos unos días el espacio para ensayos a la comisión de la federación del vidrio por seguir prestando local lugar que sentimos como nuestra casa sinergia sociedad anónima viajes y turismo alquiler de vehículos de fabricio maestriana a todas las familias y los diablitos a gana por estar siempre y a rosana por cuidarnos como si fuéramos sus hijos te amamos ro ficha técnica nombre del espectáculo cosas de niños textos gabriel pereira y leonardo pereira los componentes de la munda arreglos corales gabriel pereira puesta en escena los y las componentes de la murga maquillaje florencia vieja tamara piris peinado justina castro coordinación rosana rivero dirección responsable alfredo el año rivero bien fuerte el aplauso para recibir desde la federación del vidrio burga diablitos verde y 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 Como un blanco camino y floresta es mi feliz, pero yo y yo ya morirás, regresar, porque un año te esperó y por veces entré yo, saberte, y ahora que estamos acá, te digo otra canción sincera. Se dio volar, una mariposa suelta por allá, se oyó cantar, desde una china de la teca a una del mar, se lo dirá que volando hay, para probarte su nuevo disfraz, hecho solo de palabras que adornan todo su sonar. Desde la primera vez acá, 23 años pasaron ya, y aunque otras voces fueran, el sentimiento es igual. Se puede escuchar a los niños, voces de mil niños que se ponen a cantar, cuentan un cuentito interminable, con el que van deteniendo el reloj. Deja de existir la realidad, vos me estoy fiesta y alegría, gracias a vos que te metiste en mi cabeza, y en el toque el corazón solo quiere cantar. Para volver a volver a renacer, vos tanto quieres hoy en verdad, vos tanto quieres cantar, porque gracias a vos que te metiste en mi cabeza, no te metiste en mi cabeza, no te metiste en mi cabeza, la mujer y tu presentación, porque gracias a vos que te metiste en mi cabeza, porque este es nuestro lugar, para siempre cantar, para siempre cantar. Porque la promesa es triste, estar otra vez aquí, cielo de verano que pasa por la, gracias a tu magia carnaval, Pintar de la cara una vez más Oírme el disfraz Cantar con mis amigos solo por un cual Para ser bonita una noche más Ya llevo la mula al barrio y la gente se arrima Se escucha su canto que dice sonar ¿Cómo te extrañaba el carnaval? ¡Ay, Ulises! ¡No sabes lo que me acaba de pasar! ¿Qué me pasó, Santi? Mirá, vicky, te cuento Tuve un problema de difícil solucion ¡Ay, Ulises! ¡A vos te pareces! ¡Te enganche malísima cualquier cosa! Voy a bajar una de mis dos Canario Luna, arrepentí Y tipo, hacemos esto, quedamos despedados ¡A la vez que estamos en el medio de Canario Mierdo! ¡Y a gente que hay a vos te pareces! ¡Hasta que me haces papelón! ¡Ay, no, 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 Santi! ¿Qué te pasó? Mirá, Paula, te cuento, mirá Tuve un problema de difícil solucion Pues con mi padre y yo disfruto noche y día Siempre chocamos en las mismas situaciones Por cuando juego, cuando estudio en la comida Y como intentar hablar no funcionó Porque soy chico y no tengo mucha experiencia Intento hacer lo que me parece mejor Y me la paso en noche y día en penitencia Esto es una revelación Para ser felices en la vereda Hagamos la revolución Es el momento de cantar ese día Porque yo no quiero crecer más Pero para trabajar Solo quiero jugar Quiero cantar, cantar pura todo el día Dormirme tarde y levantarme al lado ¡Para ser! ¡No quiero crecer más! ¡No quiero ir a estudiar! ¡No me quiero casar! ¡Ya no hay maestra! ¡No hay deberes! ¡Ni ves ojos! ¡Nos revelamos! ¡Y por ti somos nosotros! ¡No quiero crecer más! ¡No quiero cantar, cantar! ¡No quiero jugar! ¡Quiero cantar, 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 cantar! ¡Sí! ¡Ya no comes más verduras, vegetales! ¡Y esas cosas raras hechas por el demonio! ¡Ya no voy más a la escuela! ¡Ya no vas a peinarme, peinarme, peinarme! ¡Ya no vas a andar, ñarty, no te comas los mocos! ¡Sí! ¡Para, qué aspa! ¡Andá, ñarty, no te comas malo, mocos! ¡Voy! Bueno, acá hay que demostrar que somos mejores. Si nosotros gobernamos, va a salir todo muchísimo mejor. Padres, se les terminó el recreo. Señoras y señores, desde el Salón de Sexto B, ¡la candidata gobernadora mundial, Kiara! Yo no sé de poesía, ni de ingeniería, solo sé lo que haría, si gobierno algún día yo pondré. Una multa por tirada, un bazooka a la calle, y cada una dos te giras un bote. Un gancho para el reciflante, pa' que no haya puta, de que no te estás una sentida de tu calle. Si lo dices en serio, hay demasiada mugre, es tirada en la calle. Estás tirada en la calle. Tirada en la calle. ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? ¿Qué pasa? Se lo digo yo. Está todo lindo ahí y todo fregué. Diste el chico con la guitarra ahí, pero caco es que no. ¡Ah, mucha raja, mucha raja! Acá si vamos a hacer las cosas, vamos a hacer también. Pasamos a contar qué pasaría si estuviésemos arriba, de seguro muchas cosas cambiarían. Hablamos en serio lo de la basura, realmente nos preocupa, y un cambio de hondad se necesita. Muchos enseñan la boca con el cambio, que hay que reciclar y no sé cuándo, pero después te veo caminando, y tiran su papel en cualquier lado. ¡Ah! 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 Pero más mal decir lo que pensamos! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Esto es lo que pasa cuando no nos dan corte! ¡Ahora estamos organizados! ¡Y cuando menos se lo esperen! ¡Vamos a dominar el mundo! ¡Otro! ¡No te! No saben hacer un vaso de leche para la merienda y querer dominar el mundo. Está bueno, esto es decirme las cosas a nuestros padres y todo, pero me parece a mí, por eso, que la violencia me la joda. Quizá no sea esta la salida para dar una solución. Quizá sería más adecuado sentarnos para charlarlo, escuchando los dos. Ya sé que tiene más experiencia, ya sé, quizá tenga la razón, pero si no puedo discutirlo hablando como persona, ¿dónde queda mi opinión? Y aunque a veces, si vos no tengas en cuenta, siéntate igual y bróndame una oreja. Quizá algo me tenga obviado, y aunque te parezca pago, me preocupa de verdad. Quizá necesite tu experiencia para arreglar ese problema. Quizá te presisto acá. Que si, 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 si. Sabes que estoy cuidada. Porque sé que me aman. Bueno, esto fue el parte del espectáculo de 2020-21. Espero que te haya gustado y reclamo para la bajada. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!